Hola, soy el doctor Ángel Durán Pérez, asesor jurídico de víctimas por la violación a sus derechos humanos. El marketing político es vital en las campañas electorales mexicanas, especialmente ahora con las elecciones próximas. Esta disciplina involucra promover candidatos y partidos para impactar la opinión pública y obtener el apoyo en las urnas. Sin embargo, va más allá de buscar la victoria electoral. Su esencia radica en fortalecer la democracia con prácticas justas y responsables. Las campañas se forjan con investigación de mercados y segmentos del electorado, comunicando mensajes por variados canales. Están regidas, por supuesto, por normativas que fomentan una competencia electoral justa, basadas en la igualdad, el juego limpio y el respeto al sufragio. Los mercadólogos y políticos deben evitar la difamación y la desinformación, eligiendo en cambio la transparencia y la honestidad en la presentación de sus candidatos. Estos profesionales tienen el deber de respetar a las instituciones electorales y contribuir a la confianza en el sistema electoral. La educación, en este campo, debe subrayar la integridad y justicia, preparando mercadólogos que privilegien la ética democrática sobre el triunfo a toda costa. El marketing político en México enfrenta el reto de armonizar la eficacia con la ética. Las directrices del Código Modelo de Ética Judicial Electoral exigen integridad e imparcialidad en todas las acciones de campaña. Adherirse a estos principios es crucial para una influencia ética en el electorado, afianzando la confianza en el proceso electoral y fortaleciendo a la democracia. Hasta la próxima.